La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá realizó la onceava versión del Día del Inversionista. Lo que nosotros esperamos con esta jornada de capacitación es que el público inversionista, el sector bursátil de la República de Panamá, entienda, conozca un poco más del mercado de valores, como son temas de gobierno corporativo, como temas de calificadoras de riesgo y sobre todo el tema de intercambio de información confidencial con reguladores en el extranjero. Superintendencia del Mercado de Valores por una inversión inteligente.